¡Uuuuh! ¡Ey! Yo creí que no lo iban a mostrar hasta el final. ¡Oh! Ya te doy el casco. ¡Hey, sensuales! Acaba de salir el nuevo teaser trailer de Spider-Man Far From Home. Far From Home. Entonces vamos a reaccionar y a ver qué tal está. Me tengo que quitar la máscara, ¿verdad? ¡Ya me fueron poquitas! ¡No! ¡Es un semillante! ¡Aaah! ¡Fuck! Sentí que me chupaba el cuero. Estoy un poco despeinado. Un momento, por favor. Y así es como se peina en Little Angel. ¡Oh, yeah! Vamos a ver qué tal está. La verdad no sé qué esperar. Vamos a ver qué peto con esta chinga de da. Ok, veamos. Mmm, Spider-Man volando en el primer cuadro. Ok, ok. ¡Uh, la tía May! ¡Uh, ya sabe qué es Spider-Man, eh! Ah, bueno, sí, al final de la uno sabe, ¿cierto? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey! Cuidado. La tía May es de Tony Stark. Ok. Para soporte. Se lleva el traje. No, es decir, Spider-Man para su viaje a Las Vegas. Con drogas y alcohol y golfas. ¡Hey, Cinderella! ¡Ay, ya! ¡Uh! ¡Lo mataron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es este negro! ¡Uh! ¡Está encabronado! Hey, ¿qué fue eso? Hay de su traje Pero lo dejó en su casa, ¿cómo? Ah, es el nuevo, sí Uh, ¿es el Sandman? ¿Tú tienes un trabajo que hacer? ¿Vas a ir a subir o no? What the fuck está pasando Uh, ¿el Sandman de fuego? Uh, ¿el traje negro? Uh, ¿el Sandman de agua? ¿Qué? Este, ah Uh Hey, yo creí que no lo iban a mostrar hasta el final Oh, ya está ahí el casco Damn Está cool No me termina de convencer ese cabrón Ni ninguno de esos amiguitos, ni siquiera Zendaya Ojalá Zendaya no sea Mary Jane Porque eso En cuanto digan Zendaya es Mary Jane Cállate, cabrón Y un día se les ocurre decir Zendaya es Mary Jane Ahí se acaba Fue Spiderman Y lo vuelven a rebotear Y adiós Tom Holland Adiós Spiderman Homecoming Adiós Spiderman Del universo Semana Eh Del universo Cinematomagra Eh Del universo Cinematográfico Adiós todo Porque No puedes ser Zendaya Mary Jane No, yo también voy en contra de eso No a Zendaya como Mary Jane Hashtag No a Zendaya como Mary Jane No quiero Se llama MJ En la película O sea, pero No No, no Está muy forzado Ese es el pedo Que está muy forzado De por sí El Flash Indú Es muy forzado Muy forzado Me caga las madres X Estoy enquebronado Me gustó Está interesante El trailer Te muestran muchas Pues escenas de acción Explosiones Sale misterio Y también sale el Sandman Supongo que es el Sandman Y uno de agua Y uno de fuego No sé si es el mismo No sé por qué O sea, de dónde habrá salido Que Que tiene que ver con Con qué Esto, ¿sabes? O sea De dónde Salieron estos mutantes O estos Fenómenos Que no habían salido antes ¿Sabes? Lo sabremos cuando veamos la película La película será en julio Al parecer Pero no sé si vaya a ser Después de Infinity War O antes de Infinity War O después de Endgame O antes de Endgame Si es antes de Infinity War No sé para qué La están haciendo Si ya nada Si la verdad La verdad La verdad Como fans Solamente estamos esperando Proyectos fuertes Proyectos grandes Proyectos donde estén todos Como que ya individual No sé No 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 entiendo No termino de convencerme Pero bueno Estoy alargando mucho este pedo Solamente que digo La verdad Es que la otra vez Escuché que estaban haciendo Una película de Black Widow ¿Para qué coños Queremos una película De Black Widow Cuando ya estamos peleando Contra Thanos ¿Sabes? A nadie le importa Mejor que le hagan una serie Y tal vez si la ven ¿Sabes? Pero una película Si ni Capitana Marvel Está teniendo tanta atención Imagínate Black Widow Obviamente Scarlett Johansson Es menor Te amo En términos de superhéroes No es interesante para mí Y yo creo para muchas otras personas ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció este trailer? A mí me gustó Está interesante Demuestran pues lo típico De que pues La historia De cómo va a ir más o menos Spider-Man Nuevos trajes Nuevos enemigos Que seguramente va a ser La historia de No soy bueno Ah no es cierto No soy bueno Soy malo Estaba engañando Toda esta pinche película Y así va a terminar seguramente O algo así Se van a dar a la madre O quién sabe A lo mejor Y se peleen Los dos contra El hombre de arena No sé quién sea la amenaza Entonces Bueno No pasa nada Espero les haya gustado este pedo Gracias por ver este video Hasta el final Si estás en este instante Coméntame aquí abajo Soy la comadreja No olvides Seguirme en las redes sociales Antes que nada Porque estoy publicando muchas cosas Por cierto Les voy a dejar al final Un video especial Que hice cuando Con mi traje de Iron Spider Cuando fui a ver Spiderverse Hace unos días Entonces quiero que lo vayan a ver Neta Es uno de mis videos favoritos Vayan y suscríbanse A mi canal principal Que hay sensual No olviden disfrutar del presente Y miren conciencia Hasta luego Bye Vamos Sin más demora Conchito Puta madre Sin más demora Vamos a ver Qué tal está Ese hermoso trailer Entonces vamos a reaccionar A él Vamos a reaccionar A él Entonces vamos A reaccionar Y a ver Qué tal está Entonces vamos a reaccionar